Buenas tardes chicos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? ¿El primer valiente que me cuente su experiencia aquí? A mí me fue un poquito mal porque le daba y le daba y estaba segura que esas respuestas eran, pero lo único que me vine a dar cuenta es que yo le ponía el signo de interrogación y le daba espacio. Y yo, entonces, tuve que volver a hacerlo como mil veces hasta que finalmente lo logra, pero lo logra y eso es lo importante. Pero lo logré, pero lo logré. Qué bueno, pero sí me alegro, me alegro de verdad que hayan terminado, verdad que hayan interactuado con la plataforma. Yo sé que, miren, eso de los espacios, este Dios, yo siempre se los había mencionado. Ojo con los espacios, ojo con esto. Lorenita, vamos con su experiencia, ¿qué pasó, Lorenita? Pues, a mí igual mal. Ay, no, yo creí que iba a decir teacher, ¿sí? Es que fíjense que yo siento que en la plataforma hay cosas que fallan porque, por ejemplo, había unas que era con el punto, si no era con punto no pasaban. El punto que usted mencionaba. El punto que yo... Pero, pero en la misma, la de abajo, se iban sin punto, pasaban bien. Entonces, o sea, y es como que, porque a veces uno lo pone bien y se... y sale mal, o sea, es como que uno mismo se confunde, pues, porque lo está poniendo bien, pero... Pero se lo toma malo la plataforma, sí. Ajá. A veces es de intentar hasta que no salga bien en plataforma, por eso yo les decía, ¿verdad? Intenten con punto y si no les sale bien, quítenselo y si no les sale bien, quítenle el espacio. Y, o sea, yo les daba como los six, ¿verdad? Para que... Sí, entonces había una, había una que, había una, hubo una, casi la de la última, de la unidad cinco, que solo la primera la agarraba con punto y la de abajo, ¿no? Entonces, ahí era bien... Sí, porque, sí, realmente, porque si de igual cuando el ejemplo está con punto y uno sigue el ejemplo, porque muchas veces nos da el ejemplo, ¿verdad? Y cuando está con punto, pues, uno solo sigue el patrón. Ah, ok, entonces voy a seguir con la regla gramatical que tiene el ejemplo number one. Pero, como dice nuestra compañera, muchas veces nos falla, sí. Y eso, la plataforma tiene quizás como algunas cositas en las que sí tiene sus pequeñitas ahí observaciones, pero de lo contrario, casi que está diseñada para que ustedes aprendan a escribir bien. Eh, quizás tendrá cositas, ¿verdad? Cositas, pero son bien mínimas. Pero si fueron por cositas mínimas, no se preocupe, porque lo importante era que la terminaran, ¿verdad? O sea, que aunque no terminarla por un compromiso, porque saben que obviamente, vea, es para aprender, que nos lleva, pues, nos conlleva a que si escribimos mal o tenemos mala escritura en inglés, pues, estamos en serios problemas, ¿verdad? Bueno, bueno, chicos, y como lo prometido es deuda, ¿verdad? Yo la semana pasada, las week les prometí, ahora sí vamos a ir despacio, ¿verdad? Y vamos a hacer el review. Que, por ejemplo, estamos en unit number five, what are you doing? Y, ¿qué se imagina usted cuando hablamos del what are you doing? What are you doing? Es como, ¿qué están haciendo ahora? ¿Qué están? Ajá, muy bien, excelente. ¿Quién más? ¿Qué están haciendo? ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo ahorita, verdad? Sí, es, what are you doing? Es, ¿qué estás haciendo? Ok, por ejemplo, yo le pregunto a usted ahorita, what are you doing? Y usted cómo me responde, vamos a ver. I am, I am, I am, I am what? ¿Qué están haciendo ahorita mismo? I am learning. Ajá, I am learning. I am thinking, estoy pensando sobre la clase, I am thinking about the class, ¿verdad? Se podría, dicho, sí, se podría, I am looking the class, no. I am looking. Ajá, looking no, look, no. No. ¿Por qué sí? ¿Viendo la clase? ¿O recibiendo la clase? Taking, taking, a eso. Ajá, cuando estamos tomando la clase, ¿verdad? O sea, porque el recibir en inglés es receive, I receive, o sea, podemos recibir las cosas que nos llegan como un emails, como un bills, I receive my bills, I receive the mails, I receive a lot of things that you, that you think that you can so receive. O sea, podemos recibir todas aquellas cosas como, por ejemplo, el correo electrónico, los recibos, el dinero, o sea, cosas que sí puedo recibir, pero acá en el español es cuando nos tendemos a confundir, entonces en inglés es totalmente diferente y nosotros decimos right now, I'm taking an English class. I'm taking English class, estoy tomando la clase de inglés. Ok, Luisa, excelente, miren, algo que les iba a mencionar antes que avancemos y que a la teacher se le va a olvidar, es que esta semana sí es evaluada la asistencia, o sea, sí o sí, de lunes a jueves, su asistencia va a ser evaluada. Teacher, pero yo no puedo estar el día martes. Pues, ay, pues, rebúsquese, porque como estamos en la recta final, usted sabe que esta es su última semana, entonces yo no le puedo decir, mire, no se preocupe, no, verdad, hoy sí le digo, o sea, sí o sí, tenemos que estar acá, chicos, o sea, no es porque yo, yo, verdad, lo haya establecido así, sino porque nosotros, pues, como ya le mencionaba, seguimos reglas, entonces sí tenemos que estar acá, inclusive, aunque quizás estemos en el trabajo, usted dice, ay, me voy a conectar, porque yo sé que esta semana es la última. Y asistencia es evaluada, igual el tiempo de permanencia en su plataforma, en su plataforma, Dios mío, en su clase, ¿verdad? Entonces, porque le toman el tiempo y pues ahí se lo van, miren, hasta los segunditos, hasta, ay, todo eso cuenta. Dígame, Lorena, voy con su pregunta. Solo así la consulta rápida, fíjese que yo esta semana estuve bien ausente, pero, este, tuve tres muertes de familiar, entonces fue casi que una tras otra, se me murió mi perrita el miércoles, mi madrina el jueves, el sábado, o sea, nos murieron dos tíos, entonces yo le escribí a Flor, le expliqué, porque, o sea, me había acostado con la plataforma, de hecho, hasta hoy la pude terminar, este, pero no sé si esa asistencia me pueden ayudar. No, este, le pueda, le pueda afectar ahí. Vaya, mire, cuánto lo siento, Lorena, ¿verdad? Cuánto lo siento, fortaleza. Y, pues, Lorena, espero que no le vaya a afectar, bella, pero sí, desde lunes hasta lo que es el día jueves, no me falte, para que no le vaya a afectar. Oiga, aunque usted ya notificó, ¿verdad? Que usted ya notificó, ya explicó, entonces, en estos casos, pues, esperamos que no le vaya a afectar. Sí, porque, de hecho, ahora, cuando ella me llamó, yo estaba en el funeral de mi tía, y le digo, yo, si es que es el funeral, le escribí, ¿verdad? Yo me comunico más tarde, pero sí la terminé en la plataforma. La plataforma. La terminó. Vaya, si la terminó, notifíquele nuevamente a Flor, dígale, licenciada Flor, me ha hecho notificando de que ya puede finalizar mi plataforma, para que ellos vean su registro, ¿verdad? Y no me le vaya a quedar eso así, porque imagínese que usted dice, ah, como no la terminó, la vamos a botar aquí que no la terminó, entonces, eso ya es problema. Gracias, bella. Bueno, como les decía, asistencia de esta semana, ah, ah, nadie puede faltar. Teacher, voy a tener una meeting, una reunión, and my at work, en mi trabajo, it's impossible, and I won't be able to be here in a class. Ok, I know, I know that maybe it's very impossible, or maybe it happens something, that we don't have, I mean, in our hands, o sea, pasó algo que no está en nuestras manos. Ok, entonces, sí, es urgencia, ¿verdad? Eso es, ah, ok, esto es emergencia, teacher, estoy en el hospital, voy al hospital, me pasó algo, me enfermé. Eh, incluso, yo sé que hay personas que parecen a mucho de migraña y me dicen, teacher, tengo una terrible migraña ahorita, a ver, no puedo recibir la clase. Pero sí, conéctese, eh, aléjelo, póngalo en altavoz, aleje un poquito su teléfono. Sé que con migraña se nos dificulta estar en clases por el ruido, porque no soportamos. Pero aléjelo y escuche la clase, escúchela, pero siempre, conéctese la hora completa, ¿sí? Porque si no, pues entonces eso nos trae, y cuando pase la asistencia, ¿verdad? Aunque sea por ahí un mensajito a Mati, alguien me dice, teacher, ya puso presente en el chat, ¿verdad? Entonces, porque eso sí, la asistencia ahorita, sí que los minutos de permanencia en nuestra clase están siendo como contaditos, ¿verdad? Entonces, ahí sí que, en esta semana, pues yo les pido de que ustedes me ayuden, ¿verdad? Porque es para ustedes, ¿verdad? Para que ustedes no me vayan a salir ahí afectaditos con el tiempo y con otras cosas. Ajá, entonces continuamos y retomamos el tema. Entonces, what are you doing right now? Ajá, nadie más me contestó, what are you doing right now? Es posible que ustedes ahorita estén en su clase. It's possible that you take an English class, but also you are checking your cell phone. Pero también estoy chequeando mi celular porque sé que me van a traer algo del trabajo, teacher. Ajá, ok, it's ok. I'm checking my cell phone, teacher. I'm checking my emails, ¿verdad? Oh, I'm drinking coffee right now, teacher. And I'm taking my English class and I'm drinking my coffee. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, oh, I'm reading a book. No, no puede salir en un libro ahorita. Maybe I'm listening in the news. O sea, estoy en la clase, teacher, pero también estoy oyendo la noticia. Un oído en la clase y un oído en las noticias porque las quiero oír. Ajá, entonces, ¿qué más estás haciendo? Cuénteme. O maybe you are cooking. ¿Estás cooking? I'm cooking, teacher. I'm listening in the class. Sabemos que las women, we are multitask. Las mujeres somos multitareas. Niñas, una aquí, otra aquí, otra allá. Y ahí estamos como que somos pulpos, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Ajá. ¿Qué están haciendo? What are you doing right now? Maybe you are, I don't know, thinking about the things that you are going to do tomorrow. Pensando sobre las cosas que va a hacer mañana, ¿verdad? ¿Y qué ropa voy a llevar? Ok. I'm going to dress up my outfits. What outfits that I'm going to wear tomorrow. ¿Qué me voy a poner mañana, verdad? Para ir a trabajar. Ajá. ¿Qué más está haciendo? Cuénteme. ¿Más alguna cosa está haciendo? Maybe I'm taking notes. I'm taking notes about the class. Estoy tomando notas dichas sobre la clase, ¿verdad? I'm taking notes about the class. No, están bien concentrados ahorita. Ya vi. Nadie me dice. Ok. Entonces, tenemos por acá una conversation, ¿verdad? Que es entre Debbie y Jo. Esta vez sí la vamos a repasar, ¿verdad? Le voy a poner el vídeo porque ya a estas alturas yo creo que ya hasta usted lo olvidó ya de su mente. Así que yo se lo voy a poner por acá. Pero lo que yo necesito, bueno, que acá creo que no está. Sí, vamos a ver. Déjenme ver. Pero bueno. Ok. Ah, y también vamos a repasar el tiempo. No, ahí ya me fui muy adelante. Vean. Vamos a repasarla y ahora sí lo voy a hacer que hable. Porque el hecho de que estemos acá, a veces vamos en carrera. Pues ahora no. Ahora necesito escucharlo. Y si no me levanta la mano, pues obviamente yo lo voy a nombrar. Ok. Muy bien. We are listening to this video and then we are going to practice. I'm going to give you some extra time to practice and then you are going to participate in the class. Right. Hi, everyone. By the end of this class, you'll be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Let's get started by listening to a short audio program to practice different cities around the world. Let's listen and repeat. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now, let's listen to a conversation which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. That's okay. I'm awake. Now. Now it's your time to practice, which illustrates the importance of understanding different time zones. Let's listen and repeat. Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney. Remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Now it's your time. Okay. He escucho las palabras clave. Yo espero que si usted lo haya escuchado, ¿verdad? Como es también el name of the country, Sydney. Okay, Sydney. Right now, we are going to practice this conversation. And I'm going to give you to you just two minutes to practice. We don't have so much time. So, that means that you are going to practice. Let's see. So... Oh, my God. Eighteen minutes after seven? Sí. A las 7-18, arrancamos. Léalo, por favor, porque usted sabe con quién le va a tocar. Y luego yo pido la indicación de la manita. Okay. En dos minutos, empezamos. Okay. You can say that. Okay. So, okay. And then, that's okay. Bye. Gracias. 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 ¿Qué pasó? Solo ocho manos. No, vamos. Bueno, vamos a empezar entonces. Solo ocho manitos. Ocho participantes. Y tengo veinte alumnos. Ay, no. Estamos bien pobres de participación. Bueno, vamos a empezar. Eso, muy bien. Nueve. Lleguemos al menos a la mitad. Vamos a ver. Uno más, uno más. Uno más. Ten. Eso. Muy bien. Ten. Excelente. Sí, ya pues con la mitad me animo, pero ya con ocho, con cuatro. Ay, Dios mío, me da tristeza. Ok, let's start with, acuérdense. Ok, remember that. Always that you say something in English, then tonation. Que suene como lo estaba haciendo en el video. ¿Qué? Con la misma emoción. Excelente. Muy bien. Vamos con Mario y Yasmin. Go ahead. Yo soy Debbie o John. Whatever you want. Empiece usted, Yasmin. Si usted quiere. Hi, Debbie. This is John. I am calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is it? What time is it there? It's at 10 p.m. At in four o'clock, there is Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I am awake. Wait now. I am awake now. Excellent. Gracias. Pueden bajar manita, Yasmin y Mario. Thank you, TJ. Excellent. Good. Congratulations. Abigail and Stephanie. Go ahead. La primera persona que menciona es la que va a ser Davey. Okay? Vamos a hacer esa dinámica. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay. Excellent, Abigail and Stephanie. Thank you very much. Pueden bajar su mano, lindas. Excellent. Congratulations, ladies, to you. And let's continue with Jessica and Leila. Jessica, please, sir. You're a Davey. And Leila, you're a young. Okay? Okay, Jessica. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What night is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock dead in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. Thanks. Thanks. Okay. And wait now. Excellent. Thank you, Jessica. Thank you, Leila. Good participation. Good. Excellent. Thank you. Okay. Let's see. Jessica Alvarado and Yesenia Abigail. Thank you, Yesenia, for tuning on your camera. Okay, go ahead. Jessica, you're a baby and Yesenia, you're a young. Okay. Jessica? Alvarado? Are you there? Está ahí? Yes, teacher. Okay. Okay. You're a baby. Let's start. Ah, okay. Hello. Hi, baby. This is John. I am calling from Australia. Australia? And at the conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four o'clock in the morning. Oh, I'm really sorry. Thanks, okay. I'm with. Sorry. I'm awake now. Excellent. Thank you. Different extension. Thank you, Jessica. Thank you. Yesenia, pueden bajar manita. Okay. Los que ya pasaron me pueden bajar la manita, porque si no, lo voy a volver a mencionar. Yanira and Laura. Yanira, you're a baby. And Laura, you're a young. Okay. Hello. Laura? Hi, baby. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I am a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock, sir, in Los Angeles, right? Yes. Four o'clock in the morning. Four a.m.? Oh, I'm really sorry. Thank you. Thank you. I am awake now. Excellent. Thank you. Pueden bajar manita. Y voy con Eliazar y María Rivas. Please. Go ahead. Hello. Hi, Debbie. This is a young. I am calling from Australia. Australia. I am at a conference in Sydney, remember? All right. All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's four o'clock. They're in Los Angeles, right? Yes. Four a.m. In the morning. Four. I am. Oh. I am really sorry. That's okay. I want to know. Excellent. Thank you. Thank you very much for your participation. Esa. Congratulations. De eso se trata, que usted vaya poniendo el miedo de hablar, de participar, ¿verdad? Y con eso mismo, pues, estamos agarrando aquella fluidez, ¿verdad? Right now, I'm going to pass the attention and let's say, guys, please, stay present when you listen to your name. So, Jessica Esmeralda Alvarado. Jessica Esmeralda. Hello, teacher. Okay. Laura María. Present, teacher. Thank you. Leila Roxana. Leila. Present, teacher. Lloydie Abigail. Present, present. Thank you. Present. Present, teacher. Thank you, Lloydie. Lorena Abigail. Present. Lorena Abigail. Present, teacher. Luisa Stephanie. Ah, Luisa Stephanie me dijo que estaba, parece que es el word. Okay, como oyente. De turno. Sí, de turno. Ajá, está. Okay, gracias. Ahí tengo mi asistente. Okay. Luz Marina Bonifacio. ¿Luz Marina? No está Luz Marina. Luz Marina. Luz Marina. Creo que dijo que se le estaba cortando el internet. Ah, okay, vaya. Gracias, gracias. Okay, Marcos Alonso. Marcos Alonso. Martínez Santillana. No. María Angélica. María Angélica. María Elena. Present, teacher. Okay. Mario José. Present, teacher. Thank you. Oscar Alexander. Present, teacher. Oscar Eleazar. Present, teacher. Rosario Arely Guevara. Rosario Guadalupe Moreno. Sefori Hernández Valencia. Present, teacher. Sonia de Jesús. Present, teacher. Tania Ivonne. William Neftali. William Neftali. Xiomara García. Graciela, perdón. Ya no veo la teacher. Qué barbaridad. Xiomara Graciela. Thank you. Yanira Elizabeth. Present, teacher. Okay. Ay, está bien mal de la flu. Yasmina Astri. Present, teacher. Yesenia Abigail. Present, teacher. Gracias. Yesenia Magdalena. Present, teacher. Y Zulma Yamilet. Está por acá Zulma. Zulma. No. Zulma, Zulma, Zulma. No. Vaya. Muy bien. Gracias por la asistencia. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Uy, espérame. Hice algo por acá. Ay, niños, permítanme que algo apreté y me salí. Okie dokie. Let's continue. Ok. Eh, dice. Ok, present. Aquí estoy. Dice. Sí, Lisa. Ya le contamos su asistencia. Eh, muy bien. How do you feel with this kind of this exercise, with this kind of this exercise. ¿Cómo se siente practicando ese tipo de ejercicio? ¿Ahora se siente más suelto? Claro que sí. A cómo estaba, a cómo vino, a cómo entró. No, hombre. Usted ha avanzado un montón. Y de eso se trata. A los que he escuchado hablar han avanzado tanto que si yo pudiera decirles han sido como los de kindergarten. En que empiezan, ¿verdad? Con poquito, con poquito. Y ahí vamos. Y hasta que se sueltan. Están bien bonitos. Y de verdad que bonitos van. Van aprendiendo sumamente rápido. Ok. What time is it? Vamos a hacer una dinámica ahorita mismo. Y necesito, vamos a ver, los que quieran participar. Levanten la mano. Vamos a ser abiertos ahora. Los que quieran participar. Levanten la mano. No sabe para qué, pero usted ya levantó la mano. Va, muy bien. Solo tres dicen. Porque si depende de lo que hagan ellas, la levanto yo, dicen. Muy bien. Bueno. A ver, Eleazar. Eleazar, pregúntele ahorita mismo a Yasmin. Le va a preguntar qué horas son. ¿Qué horas son ahorita? ¿Qué horas son? Usted le pregunta a Eleazar a Yasmin. Y luego Yasmin le pregunta a Eleazar. Hola, Yasmin. Hola, Eleazar. What time is it? It's 7.30. Ok. ¿Es cierto, Eleazar? It's true. Pregúntele ahora qué horas son, Yasmin. Eleazar, what time is it? The time is 7.31. It's 7.31. Ok. Muy bien. Ok. Excelente. Oh, 20 minutes. Oh, 20 minutes to 8. 29 minutos para las 8. Muy bien. Gracias, Yasmin. Eleazar, pueden bajar mano. Laura, pregúntele a Mario qué horas son. Hi, Mario. What time is it right now? Half. It's a half. Eight. Seven and a half. Seven and a half. Seven and a half. Excellent. Bien. Ok. Thank you. Muy bien. Y ahora le pregunta Mario a Laura. Ya son las 7.32. A ver. Laura. Hi, Laura. What time is it? I am 8.28. To 8. Eso. Muy bien. The correct way to say the hour. Eso. Muy bien. A ver. Jessica. A ver. Necesito un voluntario para Jessica. Para Jessica. Porque Laura ya me pasó. Jessica. A ver. ¿Quién quiere participar junto con Jessica? Laura. Muy bien. No. Ya me. Ya me. Ah, ahí está. Abigail. Abigail. Pregúntele qué horas son. Ah, Jessica. Pues ahí está triste, Jessica. Pregúntele qué horas son. Ya casi nos vamos bien. Jessica. What time is it? It's a 7.32. Bien. Ok. Excelente. Ahora. Le pregunta Jessica Abigail. Y ya son las 7.33. O sea, aquí estoy viendo el club. Ok. Pregúntele. Pregúntele la teacher. Pregúntele, pregúntele. What time is it? Le pregunto what time is it? A Abigail. Sí, Abigail. Ah, ok. Abigail, what time is it? Abigail, what time is it? It's, Abigail. It's 7.33. Bien. Ajá. Muy bien. O también, ¿cuánto faltaría? 27 minutos. 4.8. 2. 2.8. Ajá. 2.8. Eso. Muy bien, Abigail. Eso. Excelente. Miren, cuando alguien asume el reto, el challenge, yo me emociono porque yo digo, qué valientes. O sea, de verdad que les da eso de querer aprender. Bien, así que gracias, niña, no me estoy apagando la cámara, si usted es hermosa. ¿Por qué la está apagando? Baje la mano, pero no me apague la cámara, hija. Muy bien, ahí me está apagando la cámara, Abby. No, Abby. No, me equivoqué, me equivoqué con el dedo, fue el dedo. Ah, va, fue el dedo, le hemos echado la culpa al dedo, el finger. Ok, thank you. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a lo que es la hora. Cuando es un cuarto, yo ya les había enseñado, cuando es un cuarto, para la siguiente hora, por ejemplo, dígame un cuarto a las, let's see, yo le voy a dar la hora en español, you said, you are going to say, but in English. Ok, un cuarto a las nueve, niños. Cuarto a las nueve. It's a quarter tonight. It's a quarter tonight, ok. ¿Y las nueve y cuarto? Ay, Dios mío, ay, qué silencio. It's a quarter. It's a night. It's a quarter past night. It's a quarter past night. O after night. O sea, past y after se pueden utilizar para después de la hora, ¿sí? O sea, que ya pasaron, pues, de la hora, que ya pasaron 15 minutos de la hora. O sea, vamos avanzando, ¿vea? Porque la hora, pues, tiene 60 minutos, ok. Six minutes, ¿eh? ¿Verdad? Y vamos avanzando de cinco. Pues, son cinco minutos, son diez, y ahí vamos diciendo la hora. Entonces, lo que yo quiero que usted aprenda es lo siguiente. Ok, usted dice un cuarto a las y un cuarto, la hora con el cuarto. A ver, ¿cómo decimos la una y media? Todas las formas habidas y por haber. It's one, it's one, it's one, it's one thirty. It's one thirty, ajá, esa es una forma, this is a one. Ok, the second, the second, ¿cuál sería la otra posible respuesta para dar la hora de la una y media? It's a one and a half. One and a half. One and a half, ok. One and a half. One and a half, ajá, en a half. Half. One and a half, una y media, ajá, muy bien. Y también, thirty minutes after or past one, ¿sí? Ok, entonces ahora sí, o thirty minutes to two, ¿verdad? O treinta minutos para las dos. Mira cuántas maneras para dar una hora. No, estoy echada demasiado. Usted va a decir la que más. O sea, en sí, fíjense que está la que es común, que uno dice one thirty. Pero es como que un poquito informal. Entonces, vamos a, obviamente, vea, vamos a sonar como más lindos, más bonitos. Y usted lo va a escuchar. Even in the news, in the movies, in the suboperas. You say, ah, it's one and a half. That is so different. One and a half. Y ya suena como más coqueto. Pero cuando decimos one thirty, it's something boring. And you say, that is the easy way. And, ah, ok, I got it. That is one of, ya entendí que es la una y media, ¿verdad? Porque es la forma fácil de decir las cosas. Y cuando decimos la forma fácil de decir las cosas, nos acomodamos, ¿ok? Entonces, no permita que nos acomodemos en todo. Porque somos cómodos para todo. Y me incluyo yo, me incluyo yo, que soy cómoda, ¿verdad? No nos complicamos la vida. Don't complicated. Y no se trata de eso. Tenemos que complicarnos la vida por algún motivo, algo así chiquito. Tenemos que complicarnos y optar, no complicarnos, sino optar, pues, por la manera un poquito más bonita. Que se nos escucha el inglés y más formal. Que es lo más importante. Ok, entonces, creo que con eso de las horas. A ver, cuando son horas cabales, ¿cómo decimos? Por ejemplo, la joya. No. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock, ok. 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock, very good. Ok, luego tenemos, por ejemplo, ¿qué me hace a mí diferenciar el a.m. del p.m.? What is the difference between a.m. and p.m.? La mañana y la noche. La mañana, la tarde y la noche. Ok, por ejemplo, yo le digo que son las 12 del mediodía. ¿Cuáles son las formas que usted me las puede decir? Y las tiene en pantalla. In the morning, in the afternoon. Is the noon. No, 12 del mediodía. 12. Ajá, 12 del mediodía. 12 o'clock. It's noon. Ajá, it's noon. It's 12 p.m. O it's 12 o'clock. 12 o'clock. Aunque el 12 o'clock lo vamos a utilizar independientemente sea p.m. o a.m. Pero usted, acá cuando decimos las o'clock, ¿verdad? Entendemos prácticamente que cuando estamos usando el o'clock ya no utilizamos el o'clock o p.m. Porque entendemos que es una hora completa. Obviamente, si me está preguntando qué hora son y está de día, pues usted va a deducir que son las p.m. ¿Sí? Y a medianoche, pues, it's midnight. Ok, y usted dice, ah, ok, so'clock, it's midnight. Ok, estamos a medianoche. Vea, ok, let's go to sleep. Vamos a dormirnos a las 12. A saber quién se acuesta aquí a las 12. No sé. Justice ya no va a decir. Por cuestiones de trabajo, sí. No, además, no, niños. Ronquen, ronquen, ronquen. Muy bien, bueno. Let's see. Vamos a ver. Bueno, creo que con esto de las horas estamos. Mire, ese tema creí que lo iban a tener un poco así. Dije, ay, le va a costar. Pero no. Me he impresionado porque la semana pasada lo vimos poco. Lo vimos poco. Y mire, ahora se han ido así como cholladitos. Se han salido ustedes en este tema. Así que me encanta porque esto me demuestra que se han hecho también plataforma. ¿Le salió ejercicio de esto o no le salió en plataforma? Vamos a ver quién se acuerda. Yes, piche. Sí. Ajá. Le salió. Miren, y muchas veces yo veía, ¿verdad? Estaban ahí como con las figuritas. Acérquenla. Ustedes decían por ahí, pero es que esos no son songlases. Esos solo songlases, ¿verdad? Y yo estaba viendo y decía, vamos a ver, vamos a ver. Pero de ahí, no sé qué me puse a hacer. Creo que estaba ocupada en una meeting. Y me descontinué todo. Y cuando vine a abrir el chat, oh my God, había un montón de mensajes. Así que por ahí estaba. Pero observen las imágenes. Cuando sean cositas de igual de escuchar, escúchela, escúchela. Hasta que su oído se acople. Porque si no, también es otro error que cometemos. Bueno, ¿dudas con la hora? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta acá? No. No, no, no tiene alguna duda. Que usted me diga, ticha, que sé que no entiendo cuándo es AM, cuándo es PM. ¿No? Eso muy bien. Eso, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. Y dice, por acá tenemos otra conversación, ¿verdad? Pero antes que nada, voy a hacerle una dinámica. Que es de las hours. Déjenme ver. Ojalá, espero poderlo proyectar. Porque eso como solo es repaso, estoy abierta a hacer aquí una dinámica. Y espero que me funcione. Que la pueda proyectar. Ok, dice. Just give me one second. Be patient. Sea paciente. No del seguro, sea paciente. Ok, vamos a ver. Aquí está. Dicho, yo soy paciente, pero del seguro social me va a decir. No, paciente. De paciencia. De patience. Use la paciencia. Ay, dicho, supiera que no tengo paciencia. Ok, ni yo tampoco, pero bueno. There. Vamos a ver. Let's see. Uy, está cargando. Ahí está. Usted me va a decir, what time is it? Ok. What time is it? A or B, lea, por favor, read. It's 4.15 o it's 4.25? It's 4.25. It's 4.25. Ok. It's 4.25. Excelente. Ahí vamos, ahí vamos. What time is it? It's 5.06. It's 5.06. It's 5.06. It's 5.06. Ay, estaba esa. No habíamos tocado, veis. Se la había comido. Pero sí está en el libro. Sí está. Ok. Muy bien. Gracias. Uy, ahí hay un micrófonito que me da interferencia. Ok. It's 6. ¿Qué? Ahí me quedo. Usted me dice, qué brazo no. It's 6.15. It's 6.15. It's 6.15. It's 6.15. Ok. Muy bien. Ok. Ajá. What time is it? It's 8.10. 8.10. 8.10. It's 8.10. It's 8.10. Very good. Está fácil. Ay, no. Estas horas están regaladas. Like kindergarten. Ok. What time is it? 8. 8. 7 o'clock. It's 7 o'clock. Or it's 17 o'clock. 7 o'clock. It's 7 o'clock. 7. 8. Ok. Ok. 11. It's 11. It's 11. Or 5. Or 5. It's 11. Or 5. ¿Cuándo es el tiempo? ¿16? Oh, es 9.17. ¿It's 9.17? ¿A ver? ¿What time is it? ¿It's 1.30 o? ¿It's 1.13? 1.30. ¿Cuál es el tiempo? ¿Es 9 o 10 o 10? Es 10 o 10 Están muy fáciles Muy fácil Ya solo nos quedan 10 y terminamos Ok Tengo un micrófono que me hace como que un sancudito ando yo ¿Es 2 o 12 o es 2 o 11? Es 2 o 12 12 12 12 ¿Cuál es el tiempo? ¿Es 7 o 8 o es 7 o 28? Es 7 o 28 ¿Por qué no es 7 o 18? ¿Por qué no? Porque sería 18 Ah, pues sí, ya vi que no están dormidos Ok, next one What time is it? It's midnight o it's midday It's midnight ¿Por qué no midday? It's midday 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 ¿Quién dice midday? Levanta la mano ¿Quién está con midday? No sé qué es midday ¿Midday? ¿No sabe qué es midday? Ajá ¡Ay! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ajá Ajá, muy bien Ajá ¿Midday es? Medianoche 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 A medianoche Ajá Y la medianoche nos cuenta cómo I am I am I am I am Entonces es Midnight No, y no buscaron qué significaba midday, ajá Midday Midnight 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 No midnight Midday Ajá ¿Qué es midday? Ajá Y el diccionario ya es mincita ¿Dónde está? Ajá Ah, ya debajo de la cama, teacher Todo polvoso Ajá ¿Qué significa midday? Búsquelo, búsquelo, búsquelo A ver quién lo encuentra primero Ajá, ya lo encontraron Medianoche No, midday Midnight es medianoche Pero midday Uno Mediodía Mediodía Entonces, ¿cuál es? Ajá A or B Ya les entró la duda, ¿va? Ya les entró la duda Sí, ya me dijo It's midnight It's midnight Yes, it's midnight Porque es medianoche y cuenta como am Lo que le decía Midday es la mitad del día O sea, a las doce Teacher también se puede decir midday Yes, it's midnight It's También noon ¿Verdad? Uy, ¿cuántas van ya? Imagínense Ok, what time is it? It's six o'clock It's six o'clock No sean equivocados Solo faltan seis No sean equivocados What time is it? It's eleven times It's eleven twenty Eleven times Eleven 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 Twelve 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 Twenty würde salmon Twenty twelve Twenty Quanto Twenty five ¿Es 5? ¿Es 5? ¿Es 5? ¿23? ¿Es 5? ¿Es 5? ¿20? ¿23? ¿23? ¿23? Ok. Ya casi, ya casi. ¿Almost? ¿What time is it? ¿It's 9 o 2? 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 Ok. ¿What time is it? Midday. It's midday. It's midday. Ahora sí, miren, no les costó nada. Decir, it's midday. Ok. Ok. ¿What time is it? It's 11 o 30? It's 11 o 30. Or it's 12 o 30. It's 11 o 30. 11 o 30. 11 o 30. Ok. ¿What time is it? It's 9 o 22. It's 9 o 22. 9 o 22. 9 o 22. It's B. Ajá. It's 9 o 22. Muy bien, lo hicieron bastante bien. Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Creo que me hace intervención si me ayuda. Gracias. Muy bien. Voy a compartir right now. Lo voy a hacer. Les iba a poner el video, pero no. Porque usted lo vio la semana pasada. Y va a decir, teacher, qué cruel es. Ok. Ahora lo voy a hacer en esta ocasión. Porque necesito ver qué tanto usted también, sin escuchar pronunciación, maneja su propia pronunciación. Es decir, ah, ok. Entonces, como un challenge, ¿verdad? Porque cuando escuchamos pronunciación, ah, ya sé cómo se pronuncia esa palabra. Bueno, ya lo escuché. Pero ahorita. What are you doing, Steve? I am cooking. Muy bien. Entonces, vamos a repasar eso. Muy bien, Mario. Vamos a repasarlo, ¿verdad? Y solo tiene un minuto. Teacher, ¿y por qué solo un minuto? Porque la semana pasada les puse el video. Ay, no, teacher, no inventé. Ya ni me acuerdo de que he tratado este video, vea. No, vaya. Lo vamos a agrandar un poquito. Le voy a dar dos minutos. No voy a ser tan cruel. Porque uno creo que no les alcanza. Eh, dos. Dos. Y solo vamos a pasar los que alcancemos. Porque yo no me había fijado que ya casi terminamos. Pero, eh, estamos a tiempo. Para mí todavía. Unos minutitos que me pasa, pues no hay ningún problema. Pero, eh, necesito que usted la lea. Está bien cortito. La verdad que solo un minuto les hubiera dado. Bueno, quizás por el tiempo solo le pueda dar un minuto. O los dos. No uno, ¿verdad? Ya dos. No se tardan. Ya no. Ya dos es para los que empiezan. Ustedes ya van avanzados ya. Va, muy bien. Le voy a dar los dos minutos. No voy a ser cruel. Dos minutos. Léalos. Si el dos minutos terminó, vuelva otra vez a leerlo. Y luego vamos a hacer la participación. Ok. En dos minutos empezamos. Uno. Lo. Gracias. Listo, teacher. No, vea, sí. ¿Ya lo había puesto? No, nunca, pero puedo ser la mamá de él. Vaya, vaya, encontró mamá, mire, Steven. Vaya, Steven, perdón, Eleazar. Estamos cambiando el nombre, Eleazar. Ok, Eleazar y Leila, vamos a ver, Steven y Mom, ok. Hola, Mom. What are you doing, Steven? It's cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Muy bien. Yo creí que lo iba a regañar por estar cocinando a esas horas de la madrugada, vea. Pero no, mira, le dijo que iban a comer pan. Ok, vamos, Mario y Zefari. Mario y Zefari. Ok. ¿Está Mario? Sí, aquí estoy. Ok, empiezo, Mario. Ok. Hi, Mom. What are you doing, Steven? I am cooking. Why are you going now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Excellent, muy bien. Mire qué pasiva your mom, Mario. Muy bien. Sí, no me va a regañar. No la va a regañar tampoco, neither. Ok, let's see. Jessica. No, Yesenia y... Es que quiero ponerlos con alguien que no hayan pasado. Que no hayan pasado. Pero creo que... Ajá, no. Yesenia nunca ha pasado con Jessica. No, vea. Vamos, Yesenia y Jessica. No importa. Whatever. Steven y Mom. Ajá. Hi, Mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Where are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Pizza. No, I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Excellent. Thank you. Muy bien. Pueden bajar, hermanita, los que ya pasaron. Abigail y María Rivas. Abigail y María Rivas, you are the last one. Ustedes son las últimas. Hi, Mom. A ver. Uy, María Rivas, no la escuchamos allá. Como el que anda por China, por China. Por allá la escucho. Hey, what are you doing today? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. 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 Ok, muy bien. María, dice que le escuchamos bien lejitos, lejitos, lejitos. Y en un principio sí le escuchaba. Creo que ahí si usted puede hacer algunas pruebas técnicas, vea, y no se me vaya a salir. Ya casi terminamos. Pero sí, le escucho bien lejos. Vaya, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien. ¿Qué pasaba en este, en este, en este, en esta conversación? What happened in this conversation? Que el niño estaba cocinando la hora ya en la madrugada, cosa que a esa hora ya está la misma dormida. Ajá, muy bien. ¿Y usted cocina a esa hora de la madrugada? ¿Estás cocinando a esa hora? No. Solo cuando es lo que son días festivos. Ahí sí me toca estar revisando la comida. No voy a hacer volverla a calentar. Ahí sí me toca volver a cocinar. Ah, bueno, bueno. Cuando es Christmas o New Year, sí, ¿verdad? Pero ni aún cuando es Navidad y 31. No, a esa hora ya guardé yo las cacerolas. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, Tiche, mire, a mí me tocó cocinar el 31 de diciembre hasta las 2 de la mañana del día siguiente, ya en la madrugada, porque no habían estado todavía los tamales, entonces me tocó estar ahí. ¿Y? 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 Esos tamales no fueron para el 31, ya eran parte del primero, o sea, ya, ya no. Esos eran tamales del año nuevo. Muy bien, nada, ya está. Es una conversación de 25 con mi hijo, él se levanta a cualquier hora y cuando se va de preso estaba en la red y cocinando y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fantasma se ha levantado? Y ya le está ahí dándole vuelta a todo. El hambre lo levanta, dice, el hambre lo levanta. Muy bien, bueno, ya vimos acá, ¿verdad? Y la estructura gramatical, pues, que seguimos es con el present, ¿verdad? Continuous, ¿verdad? Porque le dice, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué estás haciendo? Y le responde, pues, ok, I'm cooking, ¿verdad? Estoy cocinando. Ah, ok, sin ningún problema, bien fresco, le respondió, I'm cooking, estoy cocinando. Entonces, estamos empleando la estructura gramatical WH, se recuerda que lo estuvimos tocando, ¿verdad? El WH con el present continuous y también el present continuous cuando ya respondemos lo que estamos haciendo. I'm cooking, I'm studying, I'm listening, I'm watching, lo que yo les decía. ¿Qué están haciendo ahorita al inicio de la clase y todos calladitos? Ay, no querían contar que estaban viendo la novela y estaban tomando la clase de inglés. Ay, nadie me dice, todo bien estudios. Muy bien, guys, ok, don't forget to join us to my class tomorrow and see you tomorrow. Bye, bye, try to rest. Bye, bye, take care. Bye, bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. Bye. Bye, bye.